Al menos seis personas murieron y dos niños fueron reportados como desaparecidos por las fuertes lluvias registradas en Bolivia. Brigadas de rescate recuperaron el jueves los cuerpos de seis personas que habían sido arrastradas por el desbordamiento del río Tipuani en el norte del país. Los pobladores de la localidad del mismo nombre en el departamento de La Paz intentaban recuperar sus propiedades cuando fueron arrastradas por las aguas. Las lluvias se intensificaron desde el lunes, ocasionando la crecida del río de forma paulatina. En esta comunidad viven aproximadamente 10.000 habitantes. Unas 450 casas están inundadas, según la Agencia Estatal de Viviendas. El Servicio Nacional de Meteorología pronosticó lluvias intensas para otra región de Bolivia este fin de semana. Ocho ríos en el departamento de Santa Cruz tienen alerta naranja por las crecidas.